Desde la Secretaría de Seguridad Pública expresamos nuestro más amplio reconocimiento a todos ustedes, quienes cada día dignifican y cumplen con empeño distintos roles en la sociedad. Ustedes son un ejemplo de lucha, responsabilidad, dedicación, compromiso y perseverancia. Es por ello que de manera comprometida nos unimos a la campaña contra la violencia de género, Únete, promovida por la ONU Mujeres con el lema Pintando el Mundo de Naranja. Generación, igualdad, condena a la violación. En la Secretaría de Seguridad Pública es prioritario mantener nuestras acciones de prevención y atención a las mujeres que enfrentan violencia en sus distintas manifestaciones. La inclusión, equidad e igualdad son principios fundamentales. Las mujeres y hombres que colaboramos en esta institución estamos conscientes de que no pueda haber paz ni progreso sin el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres, así como una plena participación de todos los ámbitos de la sociedad. Comprometámonos en lo individual y a nivel colectivo en el bienestar de cada niña, adolescente y mujer, en su desarrollo en una sociedad incluyente, libre de violencia y discriminación.